¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro camino a la salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Digo Hidalgo y así comenzamos. Digo Hidalgo Vamos a hablar un tema interesantísimo con el doctor Ignacio López Lima. El tema es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. El tema es tromboembolismo pulmonar. Nada más y nada menos que la generación de coágulos en el pulmón y que esto puede tornarse gravísimo si no se toma a tiempo. Vamos a conocer en la introducción que nos brinda el profesional. El tromboembolismo pulmonar consiste en la obstrucción del árbol arterial pulmonar. Un árbol arterial, como su nombre lo indica, va desde ramas principales, como si fuese un tronco, hasta ramas más periféricas. El árbol arterial pulmonar, cuando se ve obstruido a nivel del tronco, el cuadro es más dramático, es mucho más grave que cuando se produce en las zonas más periféricas del árbol pulmonar. Esa obstrucción va generando la consecuencia de la no difusión del oxígeno al resto de los órganos y tejidos. Es decir, no difunde el oxígeno que nuestras células, que nuestros órganos necesitan y va originando una serie de sintomatologías. Esa obstrucción se produce por una vía de circulación, que es la parte venosa de los miembros inferiores. Generalmente se origina en las piernas o en el sistema venoso periférico. Viaja por todo el torrente venoso hacia el lado derecho del corazón. Una vez que se ingresa en el lado derecho del corazón, sale por este árbol pulmonar, ya sea el tronco o sus ramas periféricas, y de acuerdo al diámetro que tenga ese coágulo, ese trombo viajero, es donde se va a posicionar y va a ocluir y va a producir los síntomas de mayor o menor emborgadura que pueden llegar a conducir inclusive hasta la muerte súbita. Doctor, pero ¿cuáles son los signos, los síntomas más frecuentes, la principal manifestación? Veamos. Los síntomas generalmente que se producen son una dificultad respiratoria. Claro, hay una oclusión de la difusión del oxígeno a la sangre y al requerimiento de todos los órganos, y esto origina una disnea, una falta de aire. Cuando se pone en evidencia, generalmente al deambular, al caminar pocos pasos, al subir una escalera, al hacer un esfuerzo que antes era habitual, también trae aparejado un dolor en el pecho. Este dolor en el pecho puede asemejar una afectación cardíaca, entonces muchas veces los cardiólogos y los clínicos tenemos que estar atentos a esta sintomatología. Puede ocasionar tos, puede ocasionar hemóptisis, que es una espectoración con sangre, con hilitos de sangre, y acá hay que tener en cuenta diversos aspectos en los que se producen estos cuadros, como pueden ser las piernas con un edema importante, es decir, no es solo la insuficiencia venosa que puede existir en cualquier persona que pueda tener unas piernas hinchadas habitualmente presentes, sino que en esas piernas o en piernas de menor tamaño, cuando hay diferentes antecedentes, como el antecedente de una neoplasia, un cáncer o un tumor, la sangre tiende a hacerse más consistente y a formar coágulos, es una predisposición. Aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías ortopédicas, como reemplazo de cadera, reemplazo de rodillas, generan una situación de inflamación de la zona que hace que el flujo de sangre de envía venosa sea mucho más lento y predisponga a una formación de un coágulo que va a viajar por ese sistema venoso al árbol arterial pulmonar y ahí va a producir la obstrucción y desencadenar los síntomas. De manera que las cirugías ortopédicas, esto los traumatólogos, los colegas lo tienen bien presente y siempre recomiendan un tratamiento profiláctico para esto, al igual que los oncólogos, en aquellos pacientes que estén sometidos a tratamientos oncológicos, en determinadas circunstancias deben llevar su profilaxis, salvando estas dos circunstancias en especiales, lo que también son factores de riesgos de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo también influyen directamente en esos miembros inferiores que pueden originarse trombos. Es menos frecuente en embarazadas, pero también se puede originar a nivel de la zona de la pelvis, pueden originarse trombos en cierta predisposición. Por suerte no lo vemos con mucha frecuencia, pero cada tanto está en un embarazo o en un postparto inmediato, tenemos que asistir a alguna gestante que esté sufriendo un cuadro agudo de falta de aire y tengamos que sospechar este diagnóstico. Dr. López, ¿cómo se genera un diagnóstico? ¿Cómo confirmar que se trata justamente de un tromboembolismo? El abordaje hacia el diagnóstico lo más importante es recabar estos síntomas clínicos para sospechar, porque desde luego tendremos una posibilidad de estudios y prácticas complementarias que la deberemos enfocar en función de lo que clínicamente hayamos sospechado. Y esto es esta falta de aire, este dolor de pecho, los antecedentes previos que nos referíamos. El abordaje inicial que generalmente hacemos es un electrocardiograma. En un electrocardiograma podemos encontrar algunos detalles que puedan mostrarnos cómo está su ritmo cardíaco. Generalmente es un ritmo cardíaco acelerado y podemos encontrar algunas variantes de características en el electrocardiograma que nos pueden llegar a orientar. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Inmediatamente al realizar un electrocardiograma tenemos que solicitar un laboratorio. En el análisis de sangre podemos pedir un parámetro que se llama DIMERO-D. Es un parámetro que interviene en la formación del coágulo y aumenta en sangre cuando se ha formado un coágulo. Entonces esto nos permite ir sospechando. Con estos dos estudios de laboratorio y de electrocardiograma no tenemos el diagnóstico. Vamos acercándonos hacia un diagnóstico. Otra forma de acercarnos al diagnóstico rápidamente es a través de una ecografía. La ecografía generalmente en conjunto de lo que es ecocardiograma para ver cómo está ese lado derecho del corazón. Si ya está sufriendo algunas afectaciones significativas. Y cómo está el lado izquierdo del corazón para ver cómo está llevando ese cuadro clínico y poder diferenciarlos de otros cuadros clínicos como son el infarto, cuyo principal diagnóstico diferencial también es con esa entidad. Y luego, de muy buena práctica y por suerte establecida en nuestro medio, es hacer un ecodopler de miembros inferiores. Porque se puede llegar a encontrar una afectación in situ en donde ya se ha ido otro coágulo que esté alojado en los miembros inferiores y poder verlo directamente. Y con eso tenemos ya el diagnóstico que tenemos que tratar el coágulo de la pierna, pero sospechamos que puede haber viajado alguno al pulmón. Y con esto el tratamiento es en abanico hacia las mismas dos entidades. Y luego sí, ya entrando en una fase de diagnóstico puntual y preciso, existen dos estudios como son la tomografía axial computada con contraste enfocado al árbol arterial pulmonar, donde vemos precisión en donde está alojado el coágulo y qué sectores afecta. Y también la medicina nuclear, el centelograma pulmonar, es un estudio de medicina nuclear con radioisótopos, también nos aporta importante información en el diagnóstico preciso del tromboembolismo pulmonar e inclusive nos puede llegar a determinar si el tromboembolismo que estamos diagnosticando es de carácter agudo o crónico, en donde ya tenemos que tener en cuenta otras entidades también que influyen en el tromboembolismo pulmonar crónico, pero que es un cuadro, como lo dice, ya evolucionado en el tiempo. Luego de confirmado el diagnóstico en la inmediatez, ¿qué hacer? ¿Cómo comenzar un tratamiento? El tratamiento inicial del tromboembolismo pulmonar agudo, el paciente requiere una internación en terapia intensiva, en unidad coronaria, con monitoreo estricto, con seguimientos metódicos en donde su cuadro se puede ver complicado en algún momento y necesitar una asistencia respiratoria o necesitar medicaciones inmediatas para ver si su lado izquierdo también está afectado y no puede sobrellevar el cuadro clínico en el que se encuentra. De manera que el tratamiento, la internación es obligatoria, es la recomendación número uno, internarlo y asistirlo. Y ahí tenemos diferentes opciones de tratamiento. Lo que hay que hacer es disolver ese coágulo con diferentes medicaciones que existen. Hay medicación más potente, hay medicación más de avanzada, hay medicación que se requiere en los primeros días de internación, como es la heparina, ya sea la heparina sódica, la heparina fraccionada, diferentes tipos de heparina que van a actuar en ese momento intentando dilucidar, diluir ese coágulo. Y si el coágulo es de una magnitud considerable, muy importante, puede llegar hasta requerir una intervención quirúrgica. O sea, que tengamos que someter al paciente a quirófano, abrir y sacar ese coágulo, ya sea por hemodinamia o por cirugía corazón abierto, que sería. Estas opciones se barajan en determinadas circunstancias. Luego del tratamiento inicial, si la mejoría ahora a hora va siendo significativa, con las heparinas se logran buenos resultados, posteriormente una buena evolución clínica con un seguimiento de su corazón, los parámetros son adecuados, el paciente seguirá con un tratamiento anticoagulante que va a alcanzar el año, los seis meses por lo menos, y se verá si se mantiene más allá del año. Hay diferentes recomendaciones para diferentes tipos de pacientes y en función de eso, la medicación que existe. Hoy en día existen medicamentos en los cuales necesitan un parámetro de control de su anticoagulación mensual, es decir, en determinado momento del mes deben concurrir a centros de hemoterapia para hacer un control de análisis de su acoagulación. Y hay otros fármacos más modernos que permiten hacer una toma al día, no hacerse controles y mantenerse anticoagulados efectivamente. Doctor, ¿tendrá algo que ver la genética, la herencia, buscando un causal? ¿Hay cierta predisposición en mi organismo para generar este tipo de coágulos? Sí, sí, y más si el paciente está en un proceso oncológico, en un proceso tumoral, en un proceso en donde pueda llegar a tener una alteración genética de su estado de coagulación. De algunos de los factores que influyen en la coagulación genéticamente se han modificado y son pacientes que pueden tener cuadros pro-coagulantes. Tienen una predisposición a hacer coagulopatía. Estos pacientes los tenemos que identificar y los colegas de hemoterapia permiten acercarnos del diagnóstico y no deben suspender la medicación bajo ningún punto de vista. Si se han sometido a algún tipo de terapia, de cirugía, tendrán que ser pasados a una heparina inyectable o subcutánea y dejar de tomar el comprimido hasta que vuelvan a recuperar esa forma, esa metodología. De todas maneras, el cansancio de la toma del medicamento hace más que nada por ir a veces a los controles. Pero bueno, muchas veces el control ayuda al seguimiento clínico del paciente, a poder verlo. Muchas veces es una consulta en donde los colegas hematólogas le pueden recomendar mire eso que usted dice, tiene que consultar. Entonces, cuando el paciente son de perifería o de zonas más alejadas, permite hacer un seguimiento más estricto. O sea, tiene su lado positivo. En el final de este informe, es importantísimo reforzar algunos conceptos. Por ejemplo, algunas situaciones que nos pueden predisponer a generar esta cantidad de coágulos en el pulmón. Y cómo actuar, qué hacer inmediatamente. Estar atento a las señales. Veamos. Sí, la falta de aire súbita es importante consultarla de golpe, consultarla rápidamente. Un antecedente importante es un viaje prolongado. Si uno tuvo un viaje, ya sea en avión o en colectivo, durante más de 12 horas estuvo en una misma posición, con las piernas flexionadas hacia abajo, eso también puede llegar a generar una formación de coágulos y que viajes. Esto es importante recomendarlo, sobre todo cuando se van a hacer algunos viajes prolongados y existen estos factores de riesgo de edemas de miembros inferiores, hinchazón de ambas piernas, insuficiencias venosas, diabetes. Es importante utilizar las medias compresivas elásticas hasta arriba y en cada viaje, en cuanto se pueda, levantarse, caminar, dar unos pasitos, estar de pie y flexionar los brazos con, flexionar las piernas, perdón, con la punta de los dedos gordos hacia adentro, como estirando la pantorrilla. Ese ejercicio es bueno hacerlo en cada viaje prolongado. Quiero agradecer, como siempre, a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos retratados. Al regreso estaremos con un tema también que se conversa mucho. ¿Por qué tanta enfermedad respiratoria en todas las edades y en esta época? Es normal, es natural, lo va a responder un especialista, pero además la azotitis, atención con las piletas, en minutos. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y pos ocupacional. Rehabilitación integral. Neurología y fisioquinésica. Con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan. Con responsabilidad y calidad. Un nuevo y moderno hospital en rodeo. Iglesia muy pronto estará listo para atender a los vecinos. El nuevo edificio del Hospital Tomás Perón ya cuenta con un avance de más del 95% en sus más de 3.500 metros cuadrados. Más moderno, con más servicios y mejor capacidad y comodidad para personal y pacientes. Nuevos y modernos hospitales. Mejor salud. Gobierno de San Juan. Desde UPCN, seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual. Potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, producto para el cuidado de nuestra salud. El proyecto jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Mario Martínez, médico otorrino, laringólogo, es uno de los profesionales referentes del Hospital Privado de Nariz, Regganta y Oídos. Palabra autorizada para hacer referencia a qué está sucediendo en la actualidad con los pacientes, por qué se están generando a esta altura del año, casi en el final de la primavera, tantos problemas respiratorios. Pareciese que es un brote. Vamos a conocerlo a continuación. ¿Tendrá algo que ver el post-COVID? Veamos. En el contexto actual en el que estamos, por suerte creemos que saliendo de la pandemia del COVID-19, nos encontramos con algunos problemitas que tienen que ver con la inmunidad o con las defensas que tienen sobre todo nuestros pequeños, nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos han pasado un año, un año y medio, por lo menos aislados, no teniendo contacto con los virus que habitualmente tienen contacto los niños y que para los que tienen que desarrollar sus defensas, tienen que desarrollar inmunidad. Entonces, como no han tenido ese proceso para desarrollar inmunidad frente a una familia o varias familias de los virus respiratorios, de pronto, como ya está todo librado, el virus o los virus como que encuentran un lugar ahí donde no hay suficientes defensas, entonces los procesos respiratorios, sobre todo en los niños que tienen menos desarrollo de esa inmunidad, se multiplican muy rápido. Conocemos varios casos de grados completos en los que comienza un par de niños con un cuadro respiratorio y se terminan enfermando todos y llevan el virus a sus amiguitos, a sus primitos, entonces se disemina muy rápido. Y los niños, al no haber desarrollado en estos dos años las defensas suficientes como para frenar estos cuadros, se empiezan a presentar cuadros más prolongados o cuadros que pueden presentar algunas complicaciones. Entonces, como consejo para los papás, primero es tratar de hacer una consulta con el pediatra para, primero, si el niño está sano, está bien, completar el calendario de vacunación, hacer todos los refuerzos que sean necesarios, por más que, por ahí, falten algunas vacunitas que son las que más usamos para la época invernal y ya estemos saliendo del invierno, si no tienen el esquema completo es conveniente que lo completen. Por este tema, les digo que se ha prolongado la exposición a los virus un poco más allá del invierno propiamente dicho. También tener en cuenta que se puede hacer un refuerzo de la inmunidad de los niños con algunas vacunas que no son tan específicas como las vacunas de la gripe o de la neumonía, pero otras que pueden aumentarle las defensas también y que son de venta en las farmacias, por supuesto, prescriptas por el pediatra, por algún especialista. El problema se presenta, como les digo, por ahí los adultos podemos ser los que transmitimos el virus, pero nosotros tenemos muy pocos síntomas porque ya tenemos desarrollada nuestra inmunidad a lo largo de los años, pero los niños no. Por eso se están presentando más estos cuadros en los niños pequeños, en los niños que no han tenido la escolaridad por estos dos años y que de pronto vuelven a la normalidad y se encuentran con estos problemitas. Y para estos inconvenientes que se están presentando en materia respiratoria hay que reforzar en el tratamiento. Se trata de reposo, medicación, la clave. En cuanto a las medidas de precaución o de cómo tenemos que afrontar estos cuadros, es importante no minimizar, o sea, no pensar que porque el niño tuvo fiebre y tuvo un poco de tos, está bien y lo seguimos mandando a la escuela, o sea, seguir haciendo sus actividades. Yo creo que ahora, en este momento, tenemos que tener cuidado con esto, estar atentos y por ahí es preferible que si un niño pequeño, sobre todo, en el preescolar o en la escuela primaria, los más pequeños, comienzan con un cuadro de febrícula, fiebre, tos, decaimiento, lo mantengamos en reposo, de cierta manera como que lo aislemos, lo protejamos y la consulta inmediata con su pediatra para que él les dé las recomendaciones y el niño no siga expuesto, por ahí porque uno no es un solo virus, sino que son varios los virus que se han despertado en estos meses y entonces si yo estoy cruzando un cuadro viral, por ahí tengo también sumado a esto, las defensas, hablando de los niños, las defensas un poco más débiles y si me expongo a otro virus más, ahí es donde puedo tener una complicación. Por supuesto, las medidas generales de bajarle la temperatura, que tengan una buena hidratación, una alimentación sana y lo más natural posible y la consulta temprana con el pediatra o si tiene síntomas de otorrimos laryngológicos, ya sean dolores de oído, de garganta o mucho compromiso nasal, la consulta con un otorrimo laryngológico. Y considerando las altas temperaturas, y sí, ya comienza la temporada de las piletas, hay muchos que ya habrán armado la pileta en su casa o está habilitando su pileta de material y hay que cuidarse de los oídos, puede aparecer otra infección, la otitis. Bueno, vamos a ver qué nos dice el profesional al respecto y qué deberíamos tener en cuenta. En cierta manera estamos ya cursando la mitad, casi el final de la primavera, entonces los cuadros primaverales de alergia y todo esto empiezan a disminuir un poco y por el calor que tenemos y por la actividad acuática que es muy común en nosotros, en nuestra población, empezamos a tener algunos problemitas relacionados a esto. Las otitis de verano o otitis de pileta, que son tan comunes, un motivo de consulta muy frecuente para nosotros, nos gustaría hacer un poco hincapié en esto de cómo prevenirlo. Por ejemplo, si yo tengo el antecedente de que he tenido otitis de pileta en años anteriores, primero sería bueno hacer un control de los oídos para verificar que los oídos estén bien limpios. El oído, el oído externo, que esa es la parte del oído que más se afecta por la pileta, es un conducto cerradito, al fondo está el tímpano, un conducto cerradito que tiene piel. Y esa piel, nuestra piel que está expuesta al exterior, digamos, puede tener humedad, pero esa humedad se tiene que evaporar. En cambio, al ser un conducto cerrado, si yo tengo humedad ahí, cuesta mucho que solo se evapore. Entonces, si yo hago mucho tiempo, actividad acuática, por eso al estar mucho tiempo dentro de la pileta, con el oído en contacto con el agua, la piel se macera, ¿vieron? Cuando uno está en la pileta como que se le arrugan los dedos. Bueno, eso también pasa en el conducto auditivo. Y eso favorece a que la piel pierda su, digamos, su función de protección y le da lugar a que algún germen que está en esa zona, que normalmente no nos produce problemas, nos pueda producir problemas y yo terminar con una otitis. Sumado a que si yo empiezo a tener molestias y me toco la piel del conducto auditivo, que es una piel muy delicada, con un hisopo o con algo similar, la puedo dañar, puedo producir pequeñitas heriditas, muy pequeñitas, que le sirven de puerta de entrada a los gérmenes. Entonces, si yo tengo ese antecedente de haber tenido otitis en veranos anteriores, otitis de pileta, otitis de verano, consultar para verificar que el oído esté bien limpio, que no tenga exceso de descamación de la piel, que no tenga cera, porque todo eso puede servir como de comidita, de caldo de cultivo para los gérmenes. Si yo tengo un oído bien limpio y está sano y hago actividad acuática, en principio, si soy cuidadoso, como decían, no tener tanto tiempo en la cabeza debajo del agua, no debería tener mayor problema. Por ejemplo, ¿podemos usar tapones para la pileta? Se pueden usar tapones, tratar de usar tapones los más suaves posibles, los que son de silicona o de goma siliconada, pero tampoco, digamos, con eso, hacer una actividad acuática tan prolongada, porque ese tapón, si bien protege un poquito, no es totalmente hermético. Y la humedad pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, he tenido actividad acuática, o sea, he ido a la pileta, he estado mucho tiempo, y me quedo con la sensación del oído húmedo, se pueden utilizar algunas gotas ópticas, que vienen, digamos, en preparaciones farmacéuticas, o también puedo colocarme dos gotitas de alcohol puro, alcohol medicinal. O sea, el alcohol, estando el oído limpio y sano, el alcohol se mezcla con la humedad que puede haber en el oído y se evapora a temperatura ambiente. Entonces el oído me queda seco. Otra cosa que se puede usar también como preventivo, sobre todo para los que practican natación, es el alcohol boricado, que tiene dos componentes, alcohol medicinal y ácido bórico. El ácido bórico también actúa como antiséptico. También se colocan dos gotitas posterior a la actividad acuática. Es importante, si yo tengo, empiezo después de haber ido a la pileta, haber estado mucho rato con la cabeza bajo el agua, los oídos húmedos, y empiezo a tener molestia, no tocarse el oído. Porque si esa piel está delicada, y yo la traumatizo, como les decía, con un hisopo, con una hebillita, con un invisible, con lo que fuere, casi con seguridad que voy a terminar con una infección importante en el oído. Porque el oído, el conducto auditivo, es un conducto que tiene una parte exterior rígida, de cartíleo y de hueso, y si a mí se me inflama la piel, lo que sucede es que se llega incluso hasta a cerrar la luz del conducto. Y mientras más lo toco, más no traumatizo, más se lastima. Si tengo dolor, lo que se recomienda es tomar algún antiinflamatorio o analgésico por boca, tanto en los niños como en los adultos. Y si la molestia continúa, consultar con el especialista para que revise si ya está, digamos, cursando un proceso infeccioso, o si se puede hacer algo para prevenir. Hacemos una nueva pausa y al regreso, un especialista nos estará hablando sobre el edema linfático. Un tema interesantísimo, no se vaya. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis. Productos de ortopedia y rehabilitación. Alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico. Tecnología única en la provincia para el estudio de su pies. Calidad y atención personalizada. Libertador hacia el este. A una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes. Cobertura en partos. Traspasos de obra social. Coseguro de obra social provincia. Centros sanatoriales propios. Amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Carpintería de calidad en madera. Confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli. Carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421 45 46 y al 427 22 10. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí en calle Entre Ríos frente al Banco San Juan. En Optica Neo Visión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Optica Neo Visión. Al servicio de sus ojos. El Digesto Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo, trabaja para el Centro de Flebología y Láser. El tema elegido es edema linfático. Vamos a conocer en la introducción el concepto. Para tener en cuenta qué significa el edema linfático, nosotros tenemos que ponernos desde la perspectiva de que tenemos que tener en cuenta que la sangre sale del corazón por las arterias y esa arteria lleva la sangre a los tejidos. Después la sangre tiene que volver al corazón y vuelve por las venas. Pero en ese intercambio de fluido de sangre entre las arterias y las venas, se produce un escape de plasma o líquido al tejido intersticial. Este líquido, que es rico en proteínas, es rico en anticuerpos, es rico en sales, es fundamental para el metabolismo y la defensa del organismo. Este líquido es absorbido por un aparato circulatorio microscópico, que es el aparato linfático. Este aparato linfático absorbe ese líquido plasmático y lo lleva por conectores y ganglion linfáticos de vuelta al corazón para reiniciar otra vez el ciclo circulatorio. Existen muchas enfermedades que pueden afectar ese tejido linfático, ya tanto los ganglion linfáticos como los vasos linfáticos, como son los traumatismos, como son las infecciones, como son enfermedades cancerígenas o malformaciones que uno pueda tener desde el nacimiento. Y esto se manifiesta con la acumulación de plasma en los tejidos, principalmente en los miembros inferiores. Las personas que con el tiempo van desarrollando esta enfermedad, esta insuficiencia del aparato linfático, van sufriendo lo que se llama el linfedema o edema linfático, que es una piel un poco inflamada, pálida, es un edema que toma todo el miembro, hasta los dedos inclusive. Eso es un diagnóstico diferencial con el edema venoso, el cual en el edema venoso no afecta los dedos, pero sí en el edema linfático. Y va produciendo una serie de trastornos en la vida cotidiana, con pesadez, dolor, inclusive hasta incapacidades, algunas veces laborales, según el grado de la evolución de la enfermedad. ¿Qué sintomatología hace consultar sobre este cuadro y justamente la evolución que se da en esta enfermedad? En su primer estadio, esta patología se manifiesta como un edema que no es doloroso. Es un edema en donde no hay un cambio en la coloración de la piel, simplemente el paciente se mira a los miembros inferiores y se encuentra una diferencia de tamaño de un pie con respecto a otro o algunas veces el edema aparece simultáneamente en las dos piernas, pero no tiene ningún tipo de síntoma específico. A medida que la insuficiencia se va desarrollando y se comienza a acumular mayor cantidad de plasma y líquido, como ese plasma es rico en proteínas, esas proteínas producen un efecto inflamatorio y ahí comenzamos a tener una piel caliente, una piel inflamada, con dolor, con pesadez, hasta algunas veces se pueden producir hasta úlceras en forma espontánea en estos pacientes. Por eso es importante cuidar mucho la piel de estos pacientes que sufren esta enfermedad. ¿Por qué? Porque son pacientes en los cuales están propensos a infecciones que vienen desde la parte externa de la piel hacia la profundidad de los tejidos. Y estas infecciones por ahí pueden ser muy superficiales, como son los ericipelas, hasta procesos infecciosos más profundos, como son las celulitis, que dejan secuelas incapacitantes en algunos casos. Una cosa es consultar, llegar hasta allí, ese encuentro con el profesional, ¿bastará eso para confirmar que se trata de un edema linfático? ¿O habrá que someter algunos estudios? Vamos a buscar el diagnóstico junto al profesional. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico del edema linfático es principalmente clínico, o sea, el médico con la observación, con la anamnesis, que es la pregunta que le va haciendo al paciente, ya va viendo la evolución y él es específicamente clínico. No existe, se podría decir, ningún estudio específico para esto. Sí existen estudios específicos cuando este médico puede intentar realizar algún tipo de procedimiento microquirúrgico para corregir parte de esta insuficiencia linfática. Existen un montón de procedimientos que son microquirúrgicos, que son microcirugías, en donde se trabaja a través de estos pequeños vasos linfáticos para producir pequeños bypass o anastomosis, y desostruir el aparato linfático y mejorar la clínica del edema. Pero son ya en las etapas evolutivas más avanzadas. En las primeras etapas, básicamente el diagnóstico es clínico y el tratamiento es con medicación, con gimnasia, con compresiones elásticas, medias que vienen especialmente diseñadas para estos pacientes, y como te dije recién, el cuidado fundamental de la piel, de la pierna, porque es por ahí donde comienzan las complicaciones. Siempre hemos hablado, cuando nos referimos a la enfermedad de las venas, al sistema linfático, de una cuestión hereditaria, que hay una predisposición. ¿En este caso se respeta esa regla? También influye una parte genética. Existe lo que se llama el infedema primario o congénito, en el cual se produce como si fuese una malformación en la formación de los vasos linfáticos cuando el bebé se está gestando. Esas malformaciones en ese bebé que se está gestando, en las primeras etapas de la vida de esa persona no se van a manifestar, pero a medida que comienza a correr el tiempo y entra la etapa del desarrollo hormonal, ya se comienza a manifestar con esa insuficiencia y ese edema en los miembros inferiores. O sea, el factor genético también influye en esta patología. En el final de este informe le consultamos al profesional si este cuadro se puede prevenir. Desgraciadamente no se puede prevenir en el sentido de que exista un procedimiento en el cual podamos evitar la enfermedad. Si todos estos tratamientos, como recién dije, podemos hacer un frenado en la evolución de la misma, todo lo que signifique el desarrollo de la masa muscular, el control del peso, evitar traumatismos, el cuidado específico de la piel y el uso de la compresión elástica van a ayudar a ir frenando la evolución de esta enfermedad. La cura definitiva, desgraciadamente, no existe, pero sí tratamientos paliativos que puedan mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle por favor que tome papel y birome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Cuando regresemos, estaremos hablando con un médico oftalmólogo, pero sobre rejuvenecimiento facial. ¿Y qué tendrá que ver un oftalmólogo? En minutos lo vamos a averiguar. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264-50-57-862. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en Andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastein. Teléfono 429-3100. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Doctor Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova, Instituto de Cardiología. Al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo, del doctor Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, Planta Baja, Ciudad. Lugar de atención, clínica Imo Quality. En calle 9 de Julio, 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, producto para el cuidado de nuestra salud. El circuito de salud Mujeres Más Sanas es una realidad en toda la provincia. La iniciativa que convierte a San Juan en pionera, brinda tecnología de última generación en los centros de salud de la provincia, de forma gratuita, masiva y federal. Busca tu centro de salud más cercano en cisanjuan.gov.ar para Mujeres Más Sanas. El cuidado de tu salud es nuestra prioridad. Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y pos ocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica, con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser, trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis, los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología, Centro de Flebología y Láser, en calle Güemes, 69 Norte, teléfono 421-3773. Un lugar soñado. Complejo P.U. Mayen. Complejo P.U. Mayen. Lo real de tu sueño. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. En los últimos cuatro años hicimos crecer nuestra capital con una histórica inversión en obras. Construimos más de 40 plazas, de las cuales 18 eran baldíos abandonados. Recibimos el departamento con un 20% de luz LED y hoy lo dejamos con más del 75% y todas sus calles con luz blanca. Renovamos la impronta urbana de la ciudad. Repavimentamos una inédita cantidad de calles, entre ellas la calle Urquiza, Rauson, Central, Salta, Juan Jufré y muchas más, llegando a más de 25 kilómetros de calles repavimentadas. Un trabajo que no se había hecho en décadas en la capital. También llevamos las cloacas a nueve barrios de Desamparados, un pedido que los vecinos venían haciendo hace 50 años. Construimos veredas, donde nunca antes hubo, y reparamos las del microcentro sanjuanino. Trabajamos sin parar para que la capital siga creciendo. Desde el primer día y hasta el último día, trabajaremos con más gestión. Vamos a hablar a continuación con un médico especialista, un médico oftalmólogo, sobre rejuvenecimiento facial. Pero usted desde casa se preguntará ¿qué tiene que ver el rejuvenecimiento facial? que es materia de otra especialidad, quizás según su conocimiento, con un oftalmólogo. Bueno, tiene mucho que ver, y así nos lo confirma a continuación el doctor Juan Carlos Rocco. Veamos. El principio no está tan alejado de lo que hacemos normalmente, porque estamos hablando de toda la zona periocular, una materia que nosotros sabemos bastante. anteriormente había una cirugía plástica que se encargaba de todo el organismo, la parte de la piel, la cara, el torso, las piernas, pero últimamente se está empezando a segmentar y especializar más la parte, cada médico está tomando su parte para donde mejor sabe. La parte ocular o la parte palpebral, nosotros somos bastante muy preparados para ese tipo de cosas. pero hasta este año la tecnología que había era una tecnología bastante muy buena, pero muy invasiva. Entonces mucha gente por ahí le esquivaba a hacer una cirugía de mefoplastía con anestesia general, con inyecciones, con puntos, con sangrado. Entonces una empresa italiana empezó a crear un equipo que se llama JetPlasma, que usa justamente la tecnología del plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia que hace que las incisiones se hacen de una forma mucho más precisa, sin producir dolor, sin producir sangrados, ni cicatrices, ni puntos. Entonces esas son las ventajas, cuatro ventajas fundamentales que la tecnología plasma. Y nosotros lo estamos implementando ya hace cuatro meses en nuestro centro para tratar personas con problemas de párpado. Lo más común es caída de parto, generalmente por la edad o alguna patología lo pueden producir. A la vez estiramiento de la parte facial para que las personas por ahí que están mucho expuestas al sol, cosas así, le mejoren el aspecto. Justamente esto se vio después del tema de la pandemia, que estuvimos usando mucho los barbijos. A nivel mundial las personas se han empezado a renovar, digamos, al verse solamente la parte de los ojos, que es lo que más veíamos. Y entonces esto es lo que da entrenamiento, un estiramiento a nivel periocular para mejorar el aspecto de las personas. Verifiquemos a continuación sobre la técnica en sí, los pasos a seguir. Primero hay que hacer un examen primero del paciente y hay una serie de factores de captar que tengan enfermedades graves como enfermedades de la piel, tejido conectivo, cosas, cáncer de piel o con tratamientos médicos muy diabetes avanzadas, cosas así que no se puede hacer. Pero después de ahí se hace un examen y se ve cuál es la mejor tecnología o mejor tratamiento que hacer. Con este equipo tenemos dos tratamientos, son los cabezales estéticos y cabezales médicos. Los cabezales estéticos lo que nos hacen es que un estiramiento de la piel luego de 10 sesiones para que la piel del paciente vuelva a tener la tersura de cuando tenía 20, 30 años. Esto generalmente dura dos años solamente, no es algo eterno, sino porque con el paso del tiempo se empieza a mejorar. Después de los cabezales médicos se hacen para cuando el tratamiento está un poquito más avanzado, o sea, la patología del paciente la tiene mucho más avanzada, se hace un tratamiento médico que es un poquito más, digamos, más fuerte y ahí sí, generalmente colocamos anestesia local para que el paciente no tenga ningún dolor y en media hora se hace el tratamiento. Ya conocimos sobre esta práctica, la vimos de cerca, pero ¿cómo debería prepararse el paciente, la previa y el post? ¿Qué pasará? En un principio la preparación, en media hora antes en la clínica le colocamos una crema anestésica que le ayuda a no sentir ningún dolor. En algunos casos le podemos poner un poquito más de anestesia local. Hacemos el tratamiento en media hora y son 24, 48 horas hay una pequeña inflamación en la parte perocular porque eso es normal, la parte de la piel del párpado es muy delgada y cualquier tratamiento que se hace se siente ahí. Entonces se hace el tratamiento, quedan unas marcas, unas pequeñas cicatrices que a los 10 días, 7, 10 días se van, son unos pequeños puntitos redondos muy chiquititos y con unas cremas y una pomada antiinflamatoria se va desapareciendo. El resultado final se ve después de los 2, 2 meses y medio y ahí el paciente ya está bastante mejorado. Doctor, ¿esto es para hombres y para mujeres? Bueno, vamos a conocer un poco más. El tratamiento es tanto para hombres, para mujeres y nos puede, esta tecnología aparte nos puede ayudar, aparte de la blefalo calasis o caída del párpado, cicatrices de solares, cuando hay problemas de unas melanocitos o lunares por el sol también se puede producir, cuando hay ectropion, entropion, santelasma, hay una serie de patologías de piel que antes no había una tecnología así, entonces había que recurrir a injertos de piel o puntos con sutura, sangrado, pero esta tecnología evita todo ese tipo de cosas. Aquí estamos ligando inmediatamente a un médico oftalmólogo, entonces es de suponer que esta técnica es sólo aplicable a la zona de los ojos. Escuchemos la confirmación de parte del profesional. Generalmente la zona periocular es la más afectada con el paso del tiempo. En las arrugas en la frente, en las arrugas en las patas de gallo, todo eso se puede tratar. Y además se puede complementar con otra tecnología, por ejemplo con colocación de diácido hialurónico o inyección de botox, que es una toxina botulínica que refuerza toda la zona para evitar, digamos, que la piel empiece a deteriorarse. El tratamiento por sí solo y tiene una duración muy breve, muy corta, siempre debe complementarse con estilos de vida, hábitos. Nos quedemos en el final del informe con algunas sugerencias de parte del doctor Juan Carlos Rocco. En un principio lo que hacemos, no tratamiento, pero sí el cuidado de la piel es fundamental. En San Juan vivimos en una zona que hay mucho solo, entonces el uso de protección solar es fundamental. Evitar fumar, evitar las bebidas alcohólicas, evitar dormir mal, todo ese tipo de cosas hacen que empeore. Entonces por eso la idea es una vida sana es muy favorable, más el tratamiento este. Y de este modo llegamos al final de nuestro encuentro semanal en Camino a la Salud. El próximo programa será el día sábado a las 14, también con temas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chau. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!